que lo maneja, quien es su jefe, Luis Bonilla. Yo podría decirle a ustedes lo siguiente. El comité que maneja el Plan San Juan no se ha reunido una sola vez. Es posible que en esta semana se reúna ese comité con la visita del ministro de Agricultura. Ahora, ya tenemos tiempo suficiente para que el plan estuviera más adelantado de lo que está. Nosotros sabemos que implementar un plan de esa magnitud no es cuestión de un mes ni de 45 días, pero es que ya desde el aviso del presidente y desde el anuncio del presidente hasta ahora, ya van varios meses. Una de las situaciones que se están dando es que la mayoría de los empleados que ganan los buenos sueldos no son de San Juan de la Maguana con sus excepciones. Yo podría decirte que sé que en la administración están Carlos Roa y está también la doctora Guillermina Díaz, que tienen vasta experiencia en esto de administrar. Pero en esto de los técnicos, tenemos a Stalin, que está trabajando en el plan. Todos saben que es buen técnico, pero estuvo muy ligado al partido de la liberación dominicana. Entonces, entre las cosas dichas y que me llegaron a las manos, que esto es parte de lo importante de esta situación, es que a través del plan se han conseguido unas 106 pensiones, y de las cuales, según las informaciones que manejamos, quien está manejando alrededor de 106 de esas pensiones, no lo está utilizando para lo que realmente se dieron esas pensiones. Y las pensiones andan entre los 35 y los 60 mil pesos mensuales. O sea que son pensiones, hasta cierto punto, con cierto peso. Entonces, dejando esas cositas, de las pensiones, de la mayoría de los técnicos que están nombrados, que no son de San Juan, que el propio director de ese plan de San Juan no es de San Juan, lo sacaron de San Juan, lo sacaron de un sombrero, quemado, y lo insertaron en San Juan de la Maguana, para dirigir este plan, donde nosotros siempre les hemos dicho que aquí hay técnicos, y técnicos con igual capacidad que Luis Bonilla, y con la honradez necesaria también, para manejar todos esos millones de pesos. Pero hay quejas, muchas quejas, en el sector agropecuario de San Juan de la Maguana. Y es que hay una cosa, y eso va directamente a los que están manejando este plan, a su director ejecutivo, a los miembros que pertenece al consejo, y todas esas cosas del comité. El problema de San Juan no es producir. Ese no es el problema de San Juan. No es producir. Es adecuar las estructuras de trabajo, para que se estabilice la producción. No sé si me doy a entender. Podríamos decir que el problema de San Juan, en la situación del plan de rescate de la agropecuaria, el problema de nosotros es el valor agregado a los productos. No es que no producimos, y no es que no producimos mucho, nosotros producimos bastante. Pero el problema de nosotros es el valor agregado. Y decimos lo siguiente, en ese plan pues deberían estar pensando en lavadoras de batata, en encedadoras de yuca, en máquinas procesadoras de maíz para convertir el maíz en harina y tener la harina de maíz. Eso es parte del valor agregado que necesita la producción de San Juan. Y en tecnología, que siempre hemos estado un poco rezagados, están tener a disposición de los agricultores mejores tractores que lo que tenemos, con sembradoras modernas y cosechadoras modernas en todos los cultivos. No vamos a hablar solamente de la habichuela o del arroz, sino en todos los cultivos. Y aquí debe de haber niveladoras que estén permanentes en San Juan. Porque ya lo que se hizo en el gobierno pasado de la nivelación de terrenos, que dicho sea de paso un tractor que vino modernísimo, se lo comieron en menos de dos meses, porque políticamente había que poner a alguien que le interesaba a la diputada de entonces. Entonces nosotros decimos que aquí esto de nivelación debe de haber niveladoras permanentes de San Juan, porque como todos saben, el agua va corroyendo lo que es el nivel que se hace en los terrenos. Entonces también hay que zonificar los cultivos. Eso de que San Juan debe dejar de sembrar arroz, nosotros particularmente, y muchos también no están de acuerdo. Juan de Herrera es una excelente zona para la siembra de arroz. Excelente zona para las buenas tierras y mucha agua. Hay otras partes en que no existe, no hay la suficiente agua y por eso la merma en la producción de arroz. Pero en la actualidad San Juan ronda por el millón de quintales de arroz al año aquí en San Juan. Entonces hacer respetar las normas de siembra, porque eso de sembrar arroz en invierno, eso es para que el agricultor esté cansado. Muy difícil que le saque beneficio por la cortedad del día sol que necesita ese producto, que es un producto que necesita de los días más largos en el periodo del año, como en el que estamos ahora, que amanece ya a las 6 de la mañana, 6.15, 6.20 minutos, está bien clarito y viene a anochecer ya a las 6.30, 6.45. Viene a caer lo que le dicen la prima noche. Y entonces, y hay que respetar una situación con esto y son las normas en tiempo real. O sea, diciembre no es siembra, no hay siembra de arroz y lo pongo de ejemplo. Entonces, con el agua que estamos viendo a los que están dirigiendo ese comité de rescate de la agricultura y esas cosas. Y es que el problema del agua no se resuelve haciendo pozos. Y me excusan, no estoy de acuerdo con todo y hay amigos míos que están de acuerdo con que sí, con que los pozos. Pero es que si no tenemos la estructura para economizar el agua, ¿qué vamos a hacer con las reservas de agua subterráneas que tenemos? ¿Sacarla para qué? Para desperdiciarla de la misma forma en que se están desperdiciando por los canales obsoletos y dañados y que tienen problemas. Tú sabías una cosa, Jaime, el problema del agua, como estoy diciendo, es el manejo. De cada 100 galones se aprovechan entre 30 y 40 galones. Vamos a ponerle una media de que el 65% del agua en San Juan de la Maguana se pierde. Y soy enfático en esto del agua subterránea. Es una reserva que lo tienen todos los países y San Juan no tiene muchas aguas subterráneas. Esta es la primera parte de esta situación que lo estoy diciendo para ver si se aviva los que están a cargo de esto del Comité del Agua. Te digo, del Comité que está dirigiendo el rescate de desarrollo de San Juan, etcétera, etcétera, que están haciendo sus cosas y no le dan las notas ni las informaciones a quienes tienen que dársela. Y por otra parte vuelvo y repito y se lo digo a la gente del Comité, a los agricultores y al presidente y al gobierno de la República. El desarrollo de San Juan no es solo la agricultura. Vamos a la primera pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!